No bajes la guardia. El siguiente programa es clasificación A para todo público. Dirección de espectáculos públicos, radio y televisión. Ministerio de Gobernación. La chilena más cerca de ti. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días para todas las amas de casa que están disfrutando de Canal 33. Ahora acá en La chilena más cerca de ti, bueno, nuestra chilenita tiene ahorita reposo porque está malita de salud. Desde acá le mandamos un gran abrazo desde su set hasta su casa porque seguramente nos está viendo porque estamos en vivo ahorita. Así que para toda la gente que está con nosotros, muy buenos días. Hoy vamos a cocinar una receta deliciosa como todas las que se cocinan en este programa. Y tenemos un invitado muy, pero muy especial. Así que si usted está en casa, agarre ya su libreta, su lápiz, porque va a notar todas esas recetas que tenemos preparadas con el chef Mario Chica. Así que por favor, un aplauso. Qué belleza. Muy bien, buenos días. Un placerazo. Se quedó de mujer a mujer para quedarse con nosotros acá cocinando. No, gracias a Dios estamos acá y le mandamos un fuerte abrazo igual a nuestra chilena Normita que esté su pronta recuperación. Mi hermana de cuchillo, como le decimos siempre. Y aquí estamos para compartir con usted todos los tips, recetas buenas, muy buenas, excelentes. Así que aquí vamos a cocinar como usted no se lo imagina, siempre con la dinámica más cerca de ti. Y mire, lo importante, desde acá le mandamos un saludo a la chilena, ya lo dijimos al principio. Ella seguramente dijo, bueno, quiero que me cuide bien la casa y aquí no te preocupes porque aquí te la vamos a cuidar muy, pero muy bien, chilena. De hecho, con el chef estuvimos platicando al principio cuáles van a ser las recetas y me contó que va a haber algo que lleva marisco. Claro que sí. Y a mí eso me encanta. Más que venimos del fin de semana, chef, todavía más delicioso. Si viene algo triste este día, pues lo va a poder recomponer. Lo vamos a alegrar. Claro que sí. Y más si lo acompaña con una buena bebida espiritual, va a ser muy espectacular porque vamos a hacer un ceviche de mejillones. Así que tome papel y lápiz. Mire, esto es afrodisiaco, supuestamente. Y es muy nutritivo. Ya le traigo muchos tips porque si no lo sabía usted que tiene mucha vitamina B del complejo B. Es fácil de conseguirlo, es barato. Así que usted también puede prepararlo y sorprender a los suyos. Bueno, y de hecho también algo importante es que con el chef vamos a platicar con quién se puede, ya que dijo las bebidas espirituosas, con qué bebidas se pueden acompañar ese tipo de platillos porque de repente siempre se piensa en cerveza. Pero puede ser de repente otro tipo de bebida, una limonada, como soda, que hay varias. Hay de todo, la verdad. Claro que sí. ¿Qué le parece si le explico eso después y nos vamos a ver la receta para que usted tome papel y lápiz y empiece a notarla? ¿Qué vamos a utilizar para este ceviche de mejillones? Tenemos media taza de aceite de oliva, tenemos media cebolla, chiles en vinagre, tenemos un cuarto de taza de jugo de limón, tres dientes de ajo, tenemos dos hojas de laurel, tres cucharaditas de orégano seco, tenemos una libra de mejillones, tenemos una taza de tomate cherry, una cucharadita de pimienta negra molida y la sal, la cantidad necesaria que usted necesite. Lo que usted quiera. Claro que sí. Lo bueno de todo, que usted vio la receta, todo eso lo encontramos súper fácil, supermercados, en el mercado es fácil encontrar. Y sobre todo si usted se da una vueltecita y pasa ahí por el malecón también, ahí lo puede encontrar fácil, solo lleva su hielerita porque eso es muy importante a la hora de transportarlos. Los mejillones. Sí, claro que sí. De hecho, dicen que es más barato comprarlo en el puerto, pero yo he ido al mercado central y también hay muy buenos precios. Siempre es importante llevar, como dice el chef, la hielerita de hielo para traerse los frescos. Y sobre todo la frescura, ahorita se los voy a presentar acá. Ok, por favor, vamos a ver. Vamos a sacar. Hacemos el recorrido, ahorita mi querido chef ya tiene ahí los mejillones, bellos, hermosos y preciosos. Ahí está. Aquí está, mire. Acuérdese que algo muy importante que este es, no sé si usted lo tenía en cuenta, es el grupo de los maricos que son los bivalvos que poseen dos balvas. ¿Qué significa balva? Es esta parte que lo recubre acá, eso se le llama balva, entonces está hecho de calcio y eso es lo que lo protege, esta parte de acá. Mire, usted lo puede ver de esta forma, pero nosotros acá ya lo hemos limpiado. ¿Qué es la forma que lo vamos a hacer? Lo compramos, tenemos un recipiente con agua, abundante sal, usted lo sumerge y luego ya con un cepillo, si usted gusta, lo puede hacer de esa manera. O si no, pues empieza como a removerlo, así de fácil, no se complica mucho y después lo que hacemos nosotros. Acá yo se los traigo previamente, pues abierto para que usted vea la variedad, porque muchas personas me dicen, mire, y este color, ¿qué tiene que ver con el siguiente? Puede ser un tipo de cocción, hay una proteína que se llama, no sé si usted se ha preguntado en casita, ¿por qué cambian de color los mariscos cuando los cocinamos? Cabal, porque muchas veces el camarón, usted lo compra y es morado, pero cuando se lo compra es rosado, ¿por qué, chef? Cambia con el constante, el calor se llama astaxantina, es una proteína que permite el cambio de color en los mariscos, lo mismo va a pasar acá, cuando nosotros ya lo vayamos a cocinar aquí y usted va a aprender, si usted quiere lo puede cocinar con agua, con vino, lo que tenga en la casita y si lo puede tener a la par también, no hay ningún problema. Siempre, mi querido chef, empecemos y le voy a ir preguntando sobre los mejillones, porque es bien interesante que hay gente, yo no sé si usted va a usar, ¿cómo se le llama la parte dura del mejillón? La balba. La balba, cabalba. Hay gente que cocina, digamos, arroces y les deja eso, hay personas que se los quitan, ¿cómo usted lo va a cocinar ahora? En este caso vamos a hacer lo siguiente, acá en una sartén, usted me la va a tener acá y vamos a ir poniéndolos uno por uno. Entonces, mire. ¿Así en ruedita? Sí, sí, sí. Ok, ahí estamos viendo. Porque eso, como usted lo decía, me va a proteger del calor fuerte que vamos a hacer en este caso y la reacción que necesito es el vapor y el fuego directo. Entonces, mire acá, lo vamos a hacer de esta forma, traemos suficientes. Cabal, porque aquí los camarógrafos del canal todos comen. Así que el chef nos trae, porque hay uno que, vamos a hacer una receta y solo tres mejillones, no, aquí le pusimos la docena de mejillones. Ahí estamos viendo, agua, ¿verdad, chef? Puede ser agua o también puede ser vino, no hay ningún problema. Y en este caso me le va a poner a usted las hojitas de laurel y el orégano, acá. Ok, ahorita, para ir viendo los pasos, hemos utilizado mejillones, hojas de laurel, orégano y un poquito de agua, ya dijo el chef, que puede ser vino. Puede ser vino sin ningún problema. Sin tapar los mejillones de agua. Ahorita, ahorita no. Solamente acá. Vamos a agregar un poquito del ajo, lo podemos utilizar en polvo y un poquito de sal. Eso va a ser ahorita. El ajo le pone toque diferente, ¿verdad, chef? El primer, sí. Ese es el aroma que se despierta, entonces vamos a darle nosotros la cocción alta. Cuando esto ya esté, usted lo que más va a hacer es taparlos y vamos a dejar ahí más que todo un minuto para que la cocción se vea. Eso le iba a preguntar, ¿cuánto tiempo, chef? Más o menos un minuto, no necesita mucho lo más, dos, si es la cantidad, dependiendo. Por eso nosotros hemos ocupado muy bien el espacio para que sea uniforme el calor, no solo sea de un lado. A ver, para ahorita todas las amas de casa que están viendo este programa, es bien importante utilizar bien el fuego, porque mucha gente le da todo el fuego o de repente muy poco fuego. ¿Cuál es lo ideal en la cocina para todas las que están ahorita viendo el programa? Si vamos a hacerlo de esta manera, empezamos un fuego suave. Ok. Así suave. Cuando ya tenemos el producto, lo ponemos al máximo. Cuando eso rompe el boro, nosotros decimos hervir, eso de una sola vez lo tapamos y bajamos el fuego al mínimo donde iniciamos. Entonces, para que no se vaya, entonces acá, lo que sea, eso es un tip. El otro muy importante es que no dejemos la sartén de un lado, porque muchas veces lo dejamos de esta forma, lo dejamos acá, entonces el fubir, acá estamos perdiendo mucho calor y si lo dejamos de este lado, estamos perdiendo también. Entonces, eso lo que nos va a afectar es que de un lado sí nos va a calentar y del otro no. Aunque a veces ha pasado, por lo menos yo tengo una mi sartén toda pandas, que es donde uno hace los huevos estrellados. Ah, pues están todas pandas, esas sartenes no las usas para estos platillos, porque como están así, ya el fuego no calienta bien la comida, entonces eso solo déjalo para hacer huevos picados y estrellados. Lo que ha pasado es que ha llegado al fuego a temperatura y se le ha olvidado y lo ha dejado ahí, de repente se recuerda y... Como diría mi mamá, se pandella, eso es lo que pasa. Bueno, ahí estamos ya, ¿cuánto? Bueno, ya estamos ya listos y preparados. Ya casi listos, ¿qué le parece si vamos a una pausa ahorita? Vamos a una pausa, pero no le cambie a Canal 33 porque tenemos una receta deliciosa acá en tu programa Mechilena. Ya venimos. La chilena, más cerca de ti. Amor, recuerda que solo tenemos una semana para... Pero nosotros digo que tenemos pocos... Amor, amor, pero poneme atención. Pero mire esa promoción que están dando en la televisión, amor. Un pollo rostizado, papas colochas, escabeche familiar, chile jalapeño y cuatro panes por solo $14.20. Y agrega por solo $0.99, un cuarto de entrepierna de pollo rostizado. Llámanos ya al 2250-9999 y se lo llevamos hasta la puerta de su casa. Pollos Real, rostizados al carbón. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Lo dice la gente! ¡Suscríbete! 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 Debe de estar siempre filoso porque le van a decir, mire, puede meter la cebolla en el freezer, póngala con pan francés, póngale lo que sea. No, si usted lo tiene el cuchillo bien afiladito, no hay ningún problema. Ahí está. Vamos a empezar acá, mire. Vamos a ver. Uno, dos, tres, mire. Mire, y esta cebolla sí es morada, de verdad. Correcto. Porque hay unas que son semi moradas y esta sí es morada. Correctamente. Entonces, algunas veces hay personas que podemos hacer esto, pero si ya tenemos que la cebolla trae sus capas, no necesitamos hacerlo muchas veces. Ok. Porque ya va a quedar. Entonces, venimos, lo vamos a ir haciendo una parte fina. ¿Ve? Súper rápido. A ver, chef, usted ha utilizado una cebolla morada, pero puede ser blanca también, ¿verdad? En este caso, podría darle que tiene un mal de dulzor. Ok. Entonces, eso es uno de los factores que me gusta muchísimo. Lo vamos a ir integrando de una sola vez. Mire, hablando de cebolla, chef, ahora en el mercado, cuando usted se va a dar la vuelta al mercado, hay cebollas moradas, hay cebollas blancas y hay una maría. Esa maría, chef, se puede utilizar en todas las comidas o en una comida en específica, hablando de cebollas. Todas tienen la misma función. El único detalle es que en el color varía, en ese caso, el dulzor y lo barato. Eso es lo otro fundamental también. La cebolla morada un poco... La cebolla morada, por sus propiedades, es un poquito más costosa, pero tiene un sabor muy excelente que eso nos aporte. Ok. Hoy vamos con los tomates, ¿verdad, chef? Vamos con el tomate cherry. ¿Puede ser el otro tomate? Puede ser el que usted desee, si lo tiene en casita, si lo compra, en la bolsita no hay ningún problema. En este caso me gusta mucho a mí porque tiene ese sabor así natural, como orgánico, que usted lo puede adquirir sin ningún problema y no está de más que lo podamos... Nos vamos a ir a la grúa para que vean ahorita cómo llevamos ahorita el proceso de la preparación de los mejillones. De verdad que hay mucho color en este plato. Ahí vemos la cebolla morada, los tomates cherry y aparte los mejillones que agarraron un color marrón, si lo podemos ver así, ¿verdad, chef? Correcto. Sí, esa es la proteína que nos permite el cambio de color en los mariscos, que muchas veces las personas son alérgicas a esa proteína. Ok. Entonces siempre decimos nosotros, mire, pero es que usted a los mariscos es por ese factor que muchas veces nos puede afectar. Mire, yo si hay una de las cosas que le agradezco a la vida es que no soy alérgico a los mariscos porque eso es una belleza. Pero bueno, chef, tenemos la olla regalona, ¿verdad? Tenemos una sorpresa muy fundamental que es la olla regalona donde usted puede ganarse algo muy especial y espectacular que lo estábamos hablando hace unos momentos. Hay cosas bonitas. Bueno, querido chef, ahí tenemos la olla regalona que siempre tiene muchos premios para todas las amas de casa. Que disfrutas de ese programa y también para los caballeros porque ahora ya vimos que no solo las mujeres cocinan, sino que también lo somos. Nosotros tenemos que ser equivalentes en la casita, consentirlas. ¿Y cómo puedes hacer tú para participar y ganarte ese premio? Tienes que seguirnos en la página, arroba la chilena SB, y tienes que darle like. Y solamente comentas con tu nombre y tú ya estás participando. Así de fácil, mire. De eso. Ese es el producto que se puede ganar. Son dos cuchillos que desde que los vi dije yo, no me caería mal en mi attaché, dije yo así. Pero es muy importante que usted que está al otro lado de nuestra pantalla recuerde la chilena siempre más cerca de ti. Tú puedes obtener esos cuchillos que están muy, muy espectaculares y son de mucha utilidad. Aquí los tengo, mire, chef. A ver, ¿tienen alguna diferencia? ¿Son para, de repente, para algún tipo de comida? ¿Para pan, para carnes, para verduras? De hecho, ese está muy, muy bien para carnes. El otro lo podemos utilizar. Sí, claro que sí. Esta parte de acá nos ayuda a nosotros a mantener un tipo de corte en el aire que no se nos adhiera al metal cuando cortamos. Esa es otra parte muy, muy, muy fundamental. Si lo quiere ganar, ya sabe, entra a las redes sociales de la chilena para que usted sea parte de nosotros. Y aparte también, denle like a la página, denle me gusta. Ahí ponemos siempre también las recetas, que son bien importantes porque estos programas también están en las redes sociales. Bueno, querido chef, sigamos cocinando. Algunas veces se ha fijado usted que dice, mire, el limón no me sale con tanto jugo, ¿qué es lo que debo de hacer? Solamente empieza a hacer esta forma de acá. Mire, le voy a poner trabajo. Usted me ayuda con este lado de acá. Ok. Va a sentir ese como relax. Mire. Como irlo aguadeando, chef. Correcto. Entonces va a llegar en ese punto porque lo que va a pasar es que por la parte de adentro, el jugo se va a ir en este lado, pues, regándose, si lo queremos decir, o distribuyendo y lo vamos a cortar en forma diagonal. Ok. No lo vamos a hacer en este lado, sino que lo vamos a hacer de este lado. Chef, ¿y ponerlos en agua? Lo que sucede es que cuando están, digamos, muy resecos, se puede hidratar la parte de la piel para que no le cueste. Ok. Pero ya en sí, el jugo, en este caso de limón, nos interesa más que sea de la parte interior. O sea, prácticamente esto de ponerlo en agua solamente es para que no sea duro a la hora de apretarlo. Sí, o sea, la parte de la corteza. No es que se va a llenar de agua el limón adentro. No, no, no. Ese es... Era un mito ese, mire. Entonces, acá ya no le va a costar mucho a usted, mire. Y acá tengo el testigo. Vamos a ver. Por ahí hemos probado algunos platillos que él hace. ¿Me gustan, chef? Claro que sí. Sí, sí. Ya pasamos ahí un día que teníamos hambrita, pasamos por las tortas y... Ahí estamos inventando, mire. La verdad que la cocina es para crear recetas diferentes, para inventar, me ha hecho. Claro que sí, eso es algo muy importante. Vamos a ponerlos por acá. Vamos a agregar uno más de acá para tener ese balance, mire. Acá. Mire. Yo creo que aquí ya tenemos ese silencio que me encanta a mí porque ya todos están así como... Ya, ya, ya. ¿Y qué va a hacer el chef? A ver, ahorita solo hemos utilizado la cebolla morada, el tomate cherry y los mejillones. Exacto. Y le hemos agregado el jugo de limón. Qué belleza. Claro que sí. Y sabe que usted puede encontrar muchísimos productos que para nosotros los chefs es un mundo y para los que están en amas de casa también tenemos un lugar que podemos ir nosotros que es Sears, El Salvador. Claro que sí, en multiplaza. Y podemos llamar a los teléfonos 2511-3800 donde usted puede encontrar té de cuchillos, toallitas también, ¿por qué no? Licuadoras, refrigeradoras, cocinas, sartenes, todo lo que usted se puede imaginar lo puede encontrar gracias a nuestros amigos de Sears, El Salvador. Ahí está. Vamos a ir a pausa, pero usted no le vaya a cambiar porque viene ya la culminación de la receta y esto está quedando delicioso. Ya venimos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Todo eso en este pequeño vial de VitaSIM adultos. Arriba las defensas. Ah, y no contiene azúcar. SimLab. Dedicados a tu bienestar. Una de las experiencias tras nueve meses de embarazo es ver a tu bebé y tenerlo en tus brazos. Tu programa de Mujer a Mujer cada mañana y Hospital Pro Familia te brindan el confort que necesitas para vivir esta experiencia. Inscríbete en la promoción mensual de un parto que incluye todos los servicios médicos y hospitalarios. Envía por mensaje directo a través de nuestra cuenta en Instagram de Mujer33 tu nombre completo, edad, número de teléfono, fecha probable de parto y una fotografía de cuerpo entero. Fecha de promoción, el último día hábil de cada mes. Una noticia que siempre será noticia. Laboratorios Pro Familia, la profesional red de servicios de Laboratorios Pro Familia, a nivel nacional, van de la mano con los adelantos de la ciencia médica y eso nos satisface. Porque la verdadera riqueza de la vida es la salud. Por eso, nos agrada estar cada día más cerca de ti, con nuestra calidez de siempre. Conscientes que recuperar tu salud no tiene que costarte tanto. Laboratorios Pro Familia, en pro de tu salud y economía. Yo pensaba que la menopausia era lo peor, hasta que mi doctora me recomendó Vitacil Juventud. Para enfrentar la etapa del climaterio, te recomiendo Vitacil Juventud. Compró hormona natural y minerales que previene la osteoporosis y los síntomas de la menopausia, calores, resequedad vaginal y cambios de humor. Vive plenamente con Vitacil Juventud. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. Yo ya me vacuné porque soy responsable y me cuido. Yo me vacuno porque soy empática con los demás. Yo ya me vacuné porque amo a mi familia. Yo ya me vacuné porque soy solidario con el personal de primera línea. Yo ya me vacuné. Yo ya me vacuné. Yo ya me vacuné. Porque me cuido. Haz tu parte. Y vacúnate. Recuerda que si tú te cuidas, cuidas el resto. Completa la dosis de vacunación. Las vacunas sí funcionan. Estás viendo La Chilena Más Cerca de Ti. La Chilena Más Cerca de Ti. Ok, seguimos con Más. Y bueno, ya tenemos ya la receta terminada para que obviamente el chef ya lo ponga en el plato y lo podamos probar. Saludos para todos los que nos están viendo. Saludos a Georgina González que ahí nos puso tips de gorditos, dice. Claro, bien. Es un toque, vea, chef. Sí, agregamos acá los chilitos. Y mire cómo va tomando ya esto. Venimos y vamos a emplatar acá. ¿Le gusta la salsita y el chilito? Me gusta todo, chef. Mire. Échale. Aquí le ponemos. Échale todo, chef. Ahí lo estamos viendo. Recuerde, si usted está interesado en esta receta, puede entrar a nuestras redes sociales. La Chilena ya la van a poner en pantalla. La Chilena S.B. Ahí usted va a encontrar la receta de este día para que obviamente la haga en casa, cocine y consienta a toda su familia. Mire que aquí nosotros en Canal 33 siempre le damos lo mejor. Y eso es lo que estamos haciendo con el chef a esta hora de la mañana a las 11 con 28 minutos. Mire, todavía tiene chance para ir a comprar y de repente a la hora del almuerzo cocinar este platillo que está delicioso, mi querido chef. Mire, aquí se lo entrego, mire. De una sola vez. Vamos a poner acá. ¿Y esto lo puedo probar yo, chef? Claro que sí. ¿Desde aquí o desde allá? Desde el más allá y desde acá. Mire, quiero que por favor lo podamos ver aquí en la grúa. A ver aquí. Bueno, ahí lo tienen ya emplatado, pero mire qué delicia. Aquí se ve todavía más delicioso porque es como todos los juguitos, vea. Eso es algo muy fundamental que usted lo puede preparar y lo puede reservar. Y si usted quiere ahí otro tip, puede agarrar alguna tortillita, mire, frita, la estruja usted y la pone chuponadita. No, hombre, si ahorita, mire, el chef nos ha llevado al sábado ahorita, diciendo que es sábado o domingo. Ha venido triste, sí ha venido triste y de ganado y todo así. Ayer hubo la selecta, chef. No, claro que sí. Empatamos, entonces tú alegres. No, claro que sí, siempre. Bueno, vamos a probar. Buen provecho, mi querido chef. Ahí estamos ahí pendientes. Nos vemos mañana. Cuídense mucho. Los espero aquí siempre a las 11 de la mañana en La Chilena, más cerca de ti. Saludos, mi querido chilena. Un abrazo. Fuerte abrazo. En buen lugar nos has dejado, Chilena. Un abrazo. Gracias. Gracias. La Chilena, más cerca de ti. Enciende tu mañana. Canal 33. Si sales de casa, usa siempre mascarilla. Mantén dos metros de distancia. Lávate las manos con jabón y usa alcohol gel. No bajes la guardia. El siguiente programa es clasificación A para todo público. Dirección de espectáculos públicos, radio y televisión. Ministerio de Gobernación.